Hola, un día más en recetas para recordar. Hoy vamos a preparar unos canelones de carne. Vamos a utilizar 900 gramos de carne, 450 de vacuno y 450 de cerdo. Ajo, cebolla, pimiento y zanahoria y salsa de tomate para preparar la carne. Los canelones los rellenaremos con la carne ya condimentada. Para la salsa bechamel utilizaremos harina, leche, mantequilla y aceite. Y al final lo gratinaremos con queso. Hemos puesto a pochar la cebolla, los dos dientes de ajo, un pimiento y las zanahorias en taquitos. Una vez pochadas las verduras, hemos puesto la carne para que se vaya rehogando. Le vamos a echar un poquito de sal y pimienta. Vamos a ponerle a la carne, que está ya prácticamente hecha, unas cucharadas de tomate para que ligue. Y el resto del tomate lo vamos a poner de fondo en la bandeja. Donde pondremos después los canelones. Hemos puesto en agua hirviendo las placas con un poquito de sal y vamos a esperar un par de minutos para que se hagan. Las placas las hemos secado bien en un paño limpio. Ahora se rellenan. Para preparar la bechamel hemos puesto a calentar dos nueces de mantequilla y como un vaso de vino de aceite. Es importante que tenga buena grasa. Y ahora la harina, tres cucharadas de harina, las estamos tamizando para evitar que después que haga brumo. Y la vamos a freír bien la harina para que no sepa crudo. La leche debe estar del tiempo, no fría. Y la vamos añadiendo poco a poco. Para condimentar la bechamel, un poquito de sal, un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta. Y no dejar de batir. Esta bechamel es bueno que quede más bien líquida para los canelones. Por eso, yo calculo cuando le hago tres cucharadas de harina, un litro de leche debe ser suficiente. Si vemos que nos quedamos cortos, pues abrimos otro litro. Pero con un litro debe de ser suficiente. Una vez preparada la bechamel, ya hemos acabado de montar los canelones y vamos cubriéndolo. Tras la bechamel, lo cubrimos con queso rallado de fundil. Y ahora el horno, que lo tenemos precalentado a 200 grados, lo tendremos una media hora. Bueno, al final ha estado 15 minutos por abajo y 10 minutos por arriba para gratinarlo. Tiene una pinta maravillosa. Espero que os guste. Recordad suscribiros a Recetas para Recordar. Y si os ha gustado, le dais a like.